Hola, hoy estoy aquí con un video nuevo y va a ser un video de los productos terminados. Tengo aquí una bolsita llena y vamos a empezar que tengo muchísimas cosas para enseñaros. Vamos a empezar por esta crema que es de marca Foslek de Foslek Pharma y es de la gama White & Beauty. Es una gama anti manchas, es una gama de los tratamientos anti manchas. Y esta en concreto es una crema de día anti edad con programa anti manchas y con protección solar 30. Es destinada para todo tipo de piel. Yo tengo la piel grasa y la verdad que no me ha ido mal, que de hecho me gustó bastante. Es una forma ligera, viene aquí en el paquete, en tubito de 30 mililitros. Y como lo he dicho es una forma ligera, que se puede adaptar perfectamente a la piel grasa, que no lo va a sentir mucho en la piel. Y no, no atasca los poros. No sé si podría sacar de aquí algo. Ya no sale nada. Ya he gastado yo hasta la última corta. Pero bueno, esta es la crema. Y la verdad que va muy bien y me ha gustado mucho. El siguiente producto que os voy a enseñar es también de la marca Foslek Pharma. Y es un contorno de ojos con eufrasia y té verde, ¿vale? Os voy a leer aquí ya que tengo la etiqueta. Es gel de contorno de ojos y párpados con extracto de eufrasia y té verde. Es recomendado para el cuidado diario, especialmente para las personas propensas a la irritación e hinchazón. Elimina los síntomas de cansancio y de dolor ocular. Esta crema, como he dicho antes, es formato gel. Viene en un tubo de 15 mililitros. Y es formato así, muy cómodo. ¿Vale? Viene así. Que es formato gel. Y la verdad que me ha ido súper bien. En el verano que tengo los ojos más sensibles. Y esta marca prácticamente todos los contornos de ojos podemos utilizar en los ojos sensibles. Que no nos provocan irritación ninguna. Y eso que si nos levantamos con los ojos hinchados por la calor, por dormir mal o por lo que sea. La verdad que funciona bastante bien. A mí, yo cuando lo aplicaba, yo lo usaba por la mañana y por la noche. Pero aplicando por la noche, si no te levantas con ojos hinchados. Vamos, vamos, que me gustaba y os recomiendo este producto que lo puede probar. Vamos con otro producto también de marca Foslec. Y es marca Foslec Farma. Y es un gel para las imperfecciones. Y viene el formato de 20 mililitros. Viene el formato de 20 mililitros. Y la verdad que este es un producto imprescindible en mi rutina de cuidado facial. Esto me ha salvado, vamos, me ha salvado este verano por temas de la mascarilla que lo tenemos que llevar todo el tiempo. Yo tengo muchos problemas como tengo la piel grasa y se me atascan mucho los poros. Entonces tenía muchísimos problemas de los granos que me salían por toda la barbilla. Y esto, la verdad, que me ha salvado la vida. Que muy bien. Y incluso, yo lo estaba aplicando también no solo para las imperfecciones, para el uso local. No solo para el uso local, sino los granitos incrustados, a lo mejor, que se me forman algunas veces por aquí. Y si lo aplicas regularmente, también te lo va eliminando. Y es formato gel, que se absorbe súper rápido. Lo podemos llevar también debajo del maquillaje, que es invisible. Y la verdad que es un producto que llevo utilizando muchísimos años. Y cada vez que se termina, renuevo y renuevo y renuevo. Y no creo que voy a cambiar. A lo mejor voy probando otros productos, pero la verdad que este va fenomenal. El siguiente producto que tengo, ya vamos a cambiar de marca, es el producto de la marca Jaya. Y este es el Serum Lifting Contorno de Ojos y Labios. Neotecnología contra las Arrugas. Aplicar una capa fina de productos sobre la piel limpia, en la zona del ojo y los labios. Dejar yo lo que aplicaba en contorno de ojos. Y la verdad que es un producto bueno. Que hace su función, que hidrata y que alisa la piel. Te deja la piel estirada. Lo que pasa es que la que tiene ojos sensibles, yo creo que le puede provocar irritación. Yo suelo tener ojos sensibles en época de verano. Y la verdad que lo tenía que dejar, este producto, este serum. Y empecé a utilizar la otra, la otra cremita que era para ojos sensibles. Pero ya, aún así, lo terminé. Porque estaba entrenando. Una vez esta, una vez esta. A lo mejor me ponía primero la, lo que es la crema de la marca Postle. Y después un poquito, por aquí, que no, que no se acerca, en la, en, cerca del ojo. Lo aplicaba esta. Y la verdad que, que muy bien. Ahora, con los productos de la limpieza facial. Y voy a intentar hablar un poquito más rápido. Porque si no, si no va a ser eterno. Tenemos aquí el, el exfoliante de la marca Soraya. Este exfoliante, pone en tres en uno, ¿vale? Que lo podemos utilizar de las tres maneras. Yo lo estaba utilizando como un exfoliante, un pinning facial. Y la verdad que, que me ha gustado mucho este producto. Que limpia la piel en profundidad. A la misma vez que la hidrata. Y tiene las cascaritas de nuez. Que lo que te hace exfoliar bien y limpiar piel al fondo. Que, que lo notas, vamos. Que una vez terminada la limpieza, lo notas la, lo limpia que te deja la piel. Contiene también el, ácido BHA. Lo que hace exfoliar, eh, ligeramente la, la, la piel muerta. Y, eh, este es destinado para piel mixta y grasa. Pero también, eh, hay otro que es para, para piel seca y sensible. Que es un, también de la misma marca. Pero es, um, pinning, eh, enzimático. Después, para, eh, eliminar el maquillaje, eh, utilicé este producto, eh, de la marca Celia. Y es una emulsión super ligera, eh, destinada para, para pieles sensibles. Y, que lo podemos utilizar para toda la cara y para los, mmm, los ojos. Este contiene el, mmm, ceráminas, alazulina, aceite de, de lino y, y aceite de algodón. La verdad, mmm, que muy bien. Elimina bien el maquillaje. Elimina bien, eh, el rímel de los ojos, eh, sin provocar ninguna irritación. El producto de la limpieza facial. Tengo aquí, eh, la mascarilla esta de la, de la marca Violenda. Es una mascarilla, eh, exfoliante dos en uno con extracto de kiwi y cactus. Para la piel mixta y grasa. Llenan un tarrito de cristal. Es un tarrito así, de cristal que contiene, eh, que contiene, mmm, 50 gramos. Y, mmm, y, la verdad que encantador con este producto. Tiene una forma super ligera, es gel con unas partículas de exfoliantes. Tiene un olor muy fresco. Eh, huele, huele a kiwi. Y, eh, es una mascarilla que te da, más o menos, pa, 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 dos aplicaciones. En la piel limpia, tenemos que masajear con unos movimientos circulares. Dejarlo actuar y después aclarar con agua. La verdad que, mmm, deja la piel, mmm, la sensación muy fresca, limpia, y, y, hidratada, y suave al tacto. Pero tú, cuando pasas el dedo, después de usarlo esto, te deja la piel super, super lisa. La verdad que encantada con este producto y seguramente que voy, que voy repetir en futuro. La siguiente mascarilla, esta vez, es de la marca de Nova Pro, y, eh, es del, mmm, es la gama de Nova Pro, de la marca, eh, Jaya. Eh, es una mascarilla, eh, tratamiento profesional en casa, fortalece las fibras de colágeno y elastina. Estimula la sintesis de ácido hialurónico en la capa de la dermis. Regenerla la piel y suaviza las arrugas. Eh, ingredientes que tiene, el extracto de trebol, rico en fitohormonas, retinol, coenzima Q10, vitamina E, y provitamina B5. Eh, vale, esta es recomendada para, eh, pieles, eh, maduras, eh, a partir de, eh, bueno, a partir de 30 años, por aquí. Es para pieles maduras, para pieles secas, eh, que necesitan regenerarse, necesitan la, eh, la hidratación. Y la verdad, que, que me gusta, me ha gustado, que, que, no, que notas la piel suave, no nosas la piel hidratada, y, mm, como la piel regenerada. Siguiente, mmm, tengo aquí, e, dos productos. La verdad que yo he usado muchísimo más mascarillas faciales, lo que pasa, porque yo utilizo muchísimo. Lo que pasa es que estos sobres siempre se me olvidan guardar, lo tiro, estos sobres lo tiro. Lo que he guardado ha sido esto y lo que os voy a enseñar. Pero estos dos productos son de la marca Marion y son de la misma gama, Edge Care, que contiene el bicarbonato y la yema de huevo. Este es exfoliante y este es mascarilla burbujeante. En la gama Edge entra también una espuma de limpieza facial y un tónico. Espuma lo probé yo, que me ha gustado también, igual como estos dos productos. Y lo que me falta por probar es el tónico. Deciros que Edge es una maravilla, de lo que te deja la piel super limpia. Y es un polvo que lo mojamos con el agua y después masajamos la piel haciendo la limpieza, la exfoliación. Y la verdad que notas muchísimo lo limpia que te deja la piel. Y la mascarilla igual, ¿vale? Esta es una mascarilla que te va creciendo, forma una espumita. Y lo mismo, te deja la piel super limpia. Lo os recomiendo mucho, estos dos productos. La siguiente mascarilla también limpiadora. Es de la marca A y es un exfoliante, ¿vale? Que contiene el ácido aceleico, contiene también el zinc. Es destinado por las pieles grasas y propensas a acné. Limpia bien, limpia bien. Este producto también limpia bien la piel al fondo. Tiene partículas exfoliantes, pero son partículas finas. Y lo mismo, usando este producto, usando regularmente, sí que mantiene nuestra piel limpia. Porque la verdad, entre la época de año, entre la, por ejemplo, yo que tengo la piel grasa, entre la piel grasa, el sudor, mascarilla y todo esto, este producto, la que no mantiene la piel en buenas condiciones, la piel limpia. Entonces, este es uno. Y ahora tengo también otra mascarilla. Esta es de la marca Vilenda. Es de la gama Japan. Y es mascarilla peel off. ¿Vale? Mascarilla también detox y limpiadora. Y esta es lo que contiene agua de bambú. El caviar verde y, no, té verde y el caviar. Y la verdad que también, muy bien. Una mascarilla que, que te limpia, que te limpia bien la piel. Y, y nada, esta también la tengo disponible en la tienda. Vamos ahora con los productos de limpieza, de, de, y en el personal. Son dos gels de, del, del baño, del baño, perdón. Eh, bueno. Este es un aceite, ¿vale? Un gel, eh, con aceite, eh, de aloe y extracto de, de kiwi. Y este es de la marca Vilenda y tiene 400 mililitros. Y la verdad que una maravilla de producto. Me encantado. Me encantado. Tiene un olor riquísimo. No perdura mucho en la piel, pero en el momento que te, que te estás bañando, eh, te da un momento relax. Tiene una espuma, eh, espuma cremosa. Eh, hidrata muchísimo la, la piel. Y te deja la piel súper suave. Encantada, eh. Me ha gustado mucho el producto. Este, mucho este producto. Y, eh, y igual como este, este también va muy bien. Es para piel seca y muy seca. Eh, que tal, poco de año, la piel siempre tenemos más seca de lo normal. Por lo, que nos duchamos tanto. Que, que, que tenemos que ir hidratando. Y todo el producto ya, en primer paso, limpiándonos, lo estamos hidratando. Bueno, entonces va genial. Este también es apto para pieles sensibles y, y alérgicas. Y, es producto, es una leche de ducha, vegana. Con extracto de, eh, avena. Con extracto de avena, sí. Contiene 400 mililitros. Y, y contiene también, eh, aceite de almendra dulce. Extracto de hoja de melocotón. Y complejo hidratante. Y como lo he dicho, es, eh, en formato leche. Hace una espumita muy suave. Hidrata muy bien la piel. Y, y limpia muy bien. Y, encantada también con este producto. Vamos ahora con las cremas corporales. Y la primera que tengo, es una crema de la marca, eh, Farmona. Y es una crema solar, ¿vale? Esta es, eh, con protección solar 50. Y se llama SOMBALANCE. Es una, eh, una leche, eh, de protección solar, eh, resistente al, al agua, eh, que contiene el aceite de burriti, y, eh, agua termal. Y también activador de la vitamina D. Y, eh, eh, la verdad que encantada con este, eh, producto. Es un formato familiar que lo podemos utilizar también para los niños. Se absorbe súper rápido, eh, no deja la piel pegajosa, por lo que podemos utilizar igual a salir la calle para proteger nuestra piel de sol. No solo en, en la playa o en la piscina, sino también para, para salir la calle. Y, eh, la verdad que muy bien, tiene un olor muy rico, el aplicador, en, eh, que es el flea, y, la verdad que me gustaba la cremita. También hemos gastado esta, la pasta de dientes, que también, eh, repito con esta, que, eh, la verdad que va muy bien. Es una pasta de dientes con carbón activo, y, mmm, limpia bien, blanquea los dientes. Y, digamos, blanquea, recupera, recupera tu color natural de los dientes, y, mmm, y, ta, da sensación de, de frescor en, en la boca. Así que hemos repetido con esta pasta, y, y, la verdad que va muy bien. Añar también este gel, eh, de la barba y de, de la cara, de la, de la marca, A.A.M.E.N. Este que se gastó mi marido, que le gusta mucho, que también, repite ya, este ya, es segundo o tercero bote que se gasta. Y, mmm, dice que le gusta mucho, que le limpia bien la, la piel, que elimina las impurezas de, de la barba, lo deja bastante hidratada. Y, mmm, el, ta utilizando también el aceite de la misma gama, que también le gusta mucho. Lo que pasa que, mmm, este es tercer bote que gasta del, del gel, y aceite todavía lo tiene. El aceite que utilizas nomás una gotita. Así que, el, el aceite dura, dura mucho. Y encantado con, con este producto. Por último, creo ya, porque creo que aquí voy a cortar, y os grabaré otro vídeo, porque me queda todavía producto por enseñaros. Así que, el último que lo voy a enseñar, es, son estos dos productos, de, que se ha gastado mi niña, que son de la marca Jaya. Que yo normalmente, eh, todos los productos que utilizo para mi niña, es de esta marca, que a mi me gusta mucho. Y este, en concreto, es un champú, ¿vale? Eh, un champú para los niños y, y bebés, a partir del sexto mes, em, de la vida. Y, este es un, un gel, del, del baño y de ducha. Este que, más de baño, pero yo utilizo ahora mismo, estaba utilizando la ducha. Porque en invierno, que no solemos pegar un bañito ahora, lo que hacemos, tomamos, mmm, ducha fresquita, y ya está. Pero, lo estaba utilizando igual. Este es lo que te cambia el color del agua. Te, mmm, te colorea el agua, en color azul, ¿vale? Y, la verdad que a mi me gusta. Que va muy bien. Limpia, eh, mmm, la piel, tiene un olor rico. No provoca ninguna irritación. Que miña tiene la piel sensible y no le ha causado, eh, lo producto esto no le ha causado ninguna irritación en, en el cuero cabelludo, ni en el cuerpo. Así que, este producto creo que solemos. Así que, esto va a ser todo para hoy, porque, como he dicho, tengo muchísimo producto más que hemos gastado, porque hace tiempo que no he grabado el video. Así que, voy a cortar aquí, y seguramente, voy grabando otro video con, con más producto que hemos utilizado. Y, mmm, para deciros que el labial que llevo en los labios, este color tan bonito rosa, que es de la marca, de la marca Belle. Y, es un purple lipstick, ¿vale? Pure Peach, el, el color, número 02. Y, es este color tan bonito. La verdad que, es color, eh, es color mate y, es duradero, de larga duración, ¿vale? Por si queréis, también lo tenéis disponible, eh, en la tienda de la Barra Cosmetics. Yo creo que, en este video, todavía no podré poner los, los links, abajo, de, de nuestra tienda, ya que todavía no lo tenemos terminado al 100%. Pero, ya el próximo video, espero que sí, ya podré hacerlo. Y nada, me voy a despedir. Si no estás suscrito en el canal, lo puedes hacerlo, y si te ha gustado el video, puedes darme un dedito arriba, y, y nada, un saludo pa, pa todo el mundo, y espero veros en, en próximo video. Hasta pronto. Hasta pronto.